Tenemos que subir por aquí, nos han puesto esta escalera provisional, descubrir secretos conlleva su peligro. Bueno, hay que ser un poco aventurero, ¿no? Y valiente. Bueno, Luis, tú delante. Vale, no te preocupes. ¿Y cómo se accedía en época de los monjes a esta torre? Bueno, accederíamos por una escalera que existía en esa época y luego a través de la casa del portero. El portero era un monje esencial en el funcionamiento del monasterio. Era el único que dormía fuera del dormitorio de los monjes, precisamente porque tenía que vigilar la puerta. Era el lugar más importante, podemos decir, y tenía que vigilar a quien entraba y no dentro del monasterio. Así que era uno de los cargos más principales que podía haber. Muy poca gente puede disfrutar de esta capilla, de estas pinturas. ¿Cuál es su importancia? Somos unos privilegiados. Tenemos unas pinturas que son muy especiales, ¿no? Además tenemos a la Virgen, que podemos ver ahí con su cama. Tenemos al arcángel en San Gabriel, creo que es. Y luego, especialmente enmarcado en esa ventana, tenemos a Dios Padre, ¿no? Es muy especial. También tenemos ese suelo como de baldosas con ese de salve. Es un conjunto pictórico muy interesante. Y claro, estamos en una capilla de entrada a Veruela, por lo tanto, debería ser de importancia. ¿Habías estado aquí? ¿Te habían dejado entrar con anterioridad para escribir tu libro? Yo he estado en una ocasión y fue un privilegio y solo he estado en esa ocasión y esta segunda vez. Y hay muchos detalles que, por ejemplo, tú ves y a nosotros nos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Sí, hombre, son muy interesantes las ménsulas, que tenemos animales fantásticos, que dentro de un monasterio del Cistern contrasta un poco con lo que es la Orden de San Benito, ¿no? Y luego es que claro, la capilla tiene mucha función simbólica, ¿no? Como hemos hablado también de la muralla. Ya te cuenta que está justo encima de donde pasaba todo el mundo. Todo el mundo que quería entrar al monasterio tenía que pasar por debajo de la... Y está la puerta aquí debajo, bajo nuestros pies. Claro, tenemos la puerta pequeña y la grande de los carruajes que estará aquí, ¿no? Se colocan las capillas encima de las puertas para proteger el interior. Estamos en una época donde la religión es muy importante. Entonces, aquí se cuenta, por ejemplo, que sobre todo los carruajes, cuando tenían que pasar por la... tenían que abrir la puerta, entonces se paraban. Entonces, claro, estaban justo debajo de la capilla y dependiendo de lo que trajeran, y quién los trajera, los carruajes ya no arrancaban. Si traían algo malo, algo contrario al monasterio, se quedaban detenidos y no podían pasar la puerta. Entonces, ¿esta torre tenía cierto carácter mágico? Sí, tenía una función de seguridad, podemos decir, incluso defensiva, militar, y también de defenderse, claro, no hay que defenderse solo de lo físico, sino también de lo espiritual, ¿no? Entonces tenía una función no mágica, sino religiosa, tenía que defenderse depender de aquello que fuera malo, maligno, que no quisieran que entrara dentro del monasterio. Y tras algunas puertas que pocas veces se abren, también se esconden más secretos del monasterio. Sí, tenemos muchos en Beruela y este es uno de ellos, ¿no? Vemos que es una capilla dentro de uno de los torreones y tenemos aquí un pilar. La historia es que, bueno, el monasterio se desamortiza en el siglo XIX, se llaman los cistercienses, se convierten en osperia y luego lo adquieren los jesuitas. Entonces, cuando llegan los jesuitas, preguntan por el lugar donde se había aparecido la Virgen, a Pedro de la Tarés. Esa leyenda que me has contado al principio. Correctamente. Y entonces nadie sabe nada, no hay restos, así que se marchan a buscar a un cisterciense que todavía vivía de los que habían estado en Beruela antes de la desamortización y él les llega aquí, les lleva al lugar, luego se construyó una ermita y les dice que es sobre ese pilar donde se había aparecido la Virgen. Levantaremos así y cogeremos ahí. Otro acceso restringido bajo esta mámpara de cristal al que nos dejan acceder, esta cripta bajo el altar, ¿de quién es? Bueno, es un poco misterio, ¿no? Tenemos que, según la documentación, esta cripta es de los Villahermosa, una familia muy importante, ¿no? Sería del siglo XVI, pero claro, tenemos que tener en cuenta que el monasterio se desamortiza, ¿no? Entonces, en el interior hay restos, ¿eh? O sea, tenemos las arquetas, dentro de esas arquetas tenemos restos, o sea, hay huesos, ¿no? Entonces, lo que no sabemos es si son de la familia Villahermosa o si en la desamortización pues se ven alterados y son de época más moderna, pero claro, es una cripta muy importante, debajo del altar mayor, conserva por la economía, tenemos las arquetas, ya ves, un acceso muy sugerente, ¿no? Yo creo que es uno de esos secretitos que hay en Beruela que la hacen fascinante. Y no sé si tú sabías que la Virgen tiene una estupenda colección de mantos que van cambiando dependiendo del día. No, no sabía, pues vamos a ver si nos lo enseñan. Vamos allá. Otro secreto más que quizá la gente no vea. Hola, buenas, me han dicho que vosotros sois las encargadas del cuidado de los mantos. Sí, nosotras nos encargamos del cuidado y de cambiárselo a la Virgen. ¿Cuántos mantos tiene la Virgen de Beruela? Pues 30, tiene 30. Vosotros que sois quienes lo tocáis, veis el tacto, ¿cuál es el más especial para vosotras? Pues uno muy especial es este de la maternidad bordado en oro sobre un fondo salmón. ¿Y cómo decidís qué manto lleva cada día la Virgen? Pues nos solemos regir por los colores que aquí tenemos. Ahora está verde, pues en la cuaresma se pone morado, luego lo vamos cambiando según... Lo que está bien, no me caiga. Tranquila. Ahora te digo, a ver, se queda derecho torcido. Mira, a ver ahora. Quizás un poco hacia la izquierda. Y llegamos al espacio Béquer, que fue uno de los inquilinos del monasterio más ilustres o más conocidos. Sí, desde luego él y su hermano, porque vienen juntos. Ellos llegan en el XIX, cuando ya se ha producido la desamortización y el monasterio se ha convertido en hospedería. Entonces vienen ellos a alojarse en las celdas de los antiguos monjes. Y viene principalmente porque está enfermo, sufre de tuberculosis. Entonces le recomiendan que el aire del moncayo es muy sano, le va a venir muy bien, como así es, además. Pero además también amigos suyos que habían estado por la zona, escritores, le hablan de este lugar, de la magia, de lo curioso, de la oscuridad que hay aquí, de las ruinas, del monasterio, de los castillos, de los seres mágicos que dicen que hay por aquí. Y entonces él viene con mucho entusiasmo a Veruela. Y ese misterioso secreto es que nos has intentado descubrir, es lo que motiva mucho de sus escritos en su estancia aquí, que no llega a un año. Sí, le influye mucho. Quiero ponerse en la época. Estamos en la corriente del romanticismo, ha nacido en el centro de Europa y es la moda. Gustavo Adolfo Becker es un hombre de vanguardia, es un periodista muy importante en Madrid, es un romántico empedernido. Entonces para esa corriente las ruinas medievales, lugares con historia, las leyendas. El moncayo siempre vuelve a él y lo utiliza muchísimo, tanto en las cartas como en sus historias, sobre todo en las rimas, leyendas. Desde luego le influye en toda su literatura posterior. Muy bien, pues Luis, muchísimas gracias por habernos descubierto algunas cosas del monasterio que no conocíamos. Y gracias por llevarnos de la mano, por esta joya arquitectónica. Gracias a vosotros.